Bueno, como ven, tenemos con nosotros A nuestro hermano Aarón, juntamente con su compañera Amén, siervo del Señor, de la Iglesia, de la Valdusó Amén, juntamente con su padre y con su madre Amén, en el nombre de Jesús Yo le voy a dar brazo a él para que se sienta libre Que predique, que administre el Espíritu Amén, es un hombre que transmite paz Amén, pero tengo que decirte algo Aarón Lo que Dios ha depositado en ti Administralo en esta tarde Con plena libertad y plena confianza En el nombre del Señor Y sin estos hermanos que Dios ha puesto en nuestro hermano Aarón Tengo que decirte una frase Muy común Hay frases que pierdes valor por tantas veces que se repiten Pero tengo que decirte que sigas confiando en el Señor Él es el autor y consumador de toda la verdad Amén Confía Que Él está contigo Amén Y con un fuerte aplauso damos paso al siervo con la palabra En el nombre del Señor Santo es Dios Amén ¿Cuántos puede decir un poderoso gloria a Dios para él? ¡Gloria a Dios! La verdad es que Me siento privilegiado en esta tarde Os saludo a todos en el nombre del Señor Jesús Me habla de su pastor mucho que conocéis Yo he candidato de la iglesia de la Valluzón Y la verdad es que en primer lugar Doy gracias a Dios Porque hoy Nos deja estar En esta maravillosa iglesia Amén Juntándonos como iglesia Amén Como la amada Amén A esta iglesia que Dios ha pagado un precio tan alto Amén Y creo que hoy Dios va a hablar a tu cuerpo Amén Hay un ambiente muy espiritual La verdad es que esta iglesia sabe a Dios Amén Amén Esta iglesia sabe a Dios Amén Estaba deseando salir del piano Eso sí Pero ha sido un castigo que le ha dado el cáncer Amén ¿Por qué no? Tenéis que cambiar de piano Sí, sí, sí Menos más que has dicho de piano No, de pianista No, pianista no Pianista es precioso Que Dios bendiga a Cristian Amén Amén Miren, yo en esta tarde Quiero transmitirles una palabra de Dios La verdad es que ayer Yo estaba diciéndole al Señor Señor, ¿qué quieres que diga a tu cuerpo? Y preguntándole al Señor No me decía nada Entonces Yo me dejé llevar Como a él no me decía nada Y decía Señor Pues voy a A practicar lo que yo siento Como tú no me dices Entonces yo Meditando una palabra ayer Es la que iba a platicar Pero a última hora Dios me ha dicho No Te voy a hablar ahora Amén Y Dios ha puesto mi corazón Una palabra Miren Le voy a decir algo importante La palabra de Dios Nadie se puede esconder Estamos todos descubiertos ante su palabra ¿Me puedes abrir el micro Por favor, por favor, un poco? Sin más preámbulos Ni más demora Hermano Yo voy a hacer lectura En el Evangelio de Mateo Capítulo 3 Mateo Capítulo 3 Y leemos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Poder Y del Santo Espíritu Amén Dice la Biblia En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Abre de Dios Porque el Reino de los Cielos Se ha acercado Pues este es aquel De quien se habló El profeta Isabel Cuando dijo Vos Que claman en el desierto Preparar el camino del Señor Enderezar sus sendas Y dice Juan estaba vestido De pelo de camello Y tenía un cinto de cuero Alrededor de sus lomos Y su comida Era langostas Y miel silvestre Y escuche Y salían a él Jerusalén Y de toda Judea Y de toda la provincia Alrededor del Jordán Y eran bautizados por él En el Jordán Confesando Sus pecados Dios crea El cielo y la tierra Al ser humano Y lanza un plan de redención Después del pecado de Adam Dios manda Los escritos La ley Y los perfectos Y viendo Que éramos un pueblo rebelde Que no podíamos nadie Cumplir la ley Dios tiene que darse La cruz del calvación Y tiene que lanzar A Juan El precursor El que le tenía Que preparar el camino Al cordero de Dios Que grita el pecado del mundo Juan era profetizado por Isaías Escuchen Ven como voz Que clama en el desierto Y por Malaquías Diciendo el mensajero de Dios Si se dan cuenta Ninguna de las dos profecías Habla del nombre de Juan Sino que una dice Voz Que clama en el desierto Y Malaquías Dicen Mensajero de Dios Es que hoy necesitamos Más mensajeros de Dios Y más voces Que clamen en el desierto Que tener nombre propio Hoy buscamos más La gente dentro De nuestras iglesias Tener un nombre Que sea la voz De uno Que clama en el desierto Pero tengo que decirte Que si tienes nombre Pero no tienes desierto Ni eres mandado por Dios Ni has sido santificado Regenerado y justificado De nada sirve Que tengas nombre Pero era tu iglesia Ay Padre Era tu iglesia Que adora el Señor En el Espíritu Y en verdad Que nos gusta Que tengamos nombre Es verdad Una alabanza Que se cante bien Con alemonía Es verdad Que se toque el teclado bien Es verdad Pero antes Ni por encima de eso Tenemos que ser voces Que clamen en el desierto Aleluya Aleluya Y dice la Biblia Que teniendo que hablar El Señor después de 430 años De silencio El día del mensaje Y la palabra de Dios Se tiene que hablar La palabra no se detuvo Romanos En el templo Donde habían cortinas de lío Donde habían columnas Engastadas en oro Donde estaba todo Perfecto y ordenado Un gran templo Y dentro del templo También estaba El sacerdote Con la túnica Del hino El esposo El humil El tumil Y en su mano El cuchillo Y delante Del sacrificio De la liturgia Del sacrificio Pero la palabra De Dios No se detiene Ni en el templo Ni en el sacerdote También la palabra De Dios Vio A un grupo Religioso El más potente En aquella época Que eran los pariseos Estos son los que decían Y murdian Que cargaban la ley Sobre los que le predicaban Y ellos mismos No hacían lo que estaban diciendo Cuidado Con los que hoy decimos Y lo hacemos Porque cuando prediquemos Cantemos o tequemos Tenemos que tener primero Un testimonio Una voz Que cama del desierto Prepárate Antes de traer un mensaje Prepárate Antes de cantar Una alabanza Prepárate Antes de venir al culto A sacrificar Que la gloria Sea para Dios Dice la Biblia Hermanos Que también están Los sacudeos Grupo político Religioso Amén ¿Saben lo que era Este grupo? Este grupo Adoptaron un nombre Un nombre De un sacerdote En tiempos de David Que se llamaba Sadón Amén Que quería decir Traducido en justicia Y se atribuía en justicia Por medio de un nombre Que no les pertenecía Es que quien vive De la gloria De otros Alguien se atribuye Lo que aún no ha ganado Y ha pagado el precio Amén Tengo que decirte algo De esta tarde Iglesia de Dios No hay más No hay más de la gloria De otras personas No te calientes En la llama De Dios De mal Porque cada día Cuando nos reunimos aquí Y la palabra de Dios Se predica Hay una gloria Hay una gloria Porque hay hermanos Porque hay hermanos aquí La iglesia de ¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia del polígono Cada día Cuando clama Dios La gloria de Dios Desciende Pero hay quien no ha pagado El precio Te voy a decir algo No te calientes de malde Ponte de rodillas ¡Clama a Dios! Ponte de rodillas Por un corazón quebrantado Dice la palabra de Dios Cerca no está que va A los quebrantados Del corazón A los subyendios A los subyendios Dios Los resiste Pero da gracia A los subyendios La palabra de Dios Tampoco se separó En el político Religioso Que era Shadok La palabra de Dios Se detiene Saber donde hermanos Se tiene que parar La palabra de Dios En el desierto En el desierto Se separó La palabra de Dios Dice la Biblia Que Juan estaba En el desierto Y que se fortalecía En el Espíritu Aquí Puedes adorar Amén Puedes venir cada día Escuchar la palabra de Dios Amén Donde tienes Donde tienes que tener Intimidad con él Si no tienes Intimidad con él ¿Cómo vas a dar Lo que no tienes? Si Dios No te da Por medio del sacrificio De tu alabanza De un precio Que quepará ¿Cómo vas a dar Lo que no tienes? ¿Cómo va a guiar Hermanos? Perdonen con todo El respeto Que ustedes Perecen ¿Cómo morirá Un ciego A otro ciego? Pero gracias a Dios Que hoy Cada día Quise practicar La palabra de Dios Y aquí en un punto Con un encuentro Donde la palabra de Dios Es justificada Para cada día Y por eso Están ustedes aquí Y por eso Yo estoy aquí Porque la gracia de Dios Nos ha alcanzado Porque la palabra de Dios Nos ha recogido Y nos ha puesto De las tibiernas A su luz Almirable Pueden aplaudir Para Dios Por favor La palabra de Dios Se detiene en el desierto Necesitamos Intimidad con Dios Y desde aquí El 2.9 Y diré Y diré aquí Y se extendió Una mano Y en la mano Sujetando un rollo El rollo Estaba escrito Por dentro Y por fuera Y me dice La voz de Jehová Al profeta Ezequiel Con este rollo Y después Ve y predica Al pueblo de Israel Porque si no Está en nuestras entrañas La palabra de Dios Si primero No comemos La palabra de Dios ¿Cómo saldremos A la calle Y administraremos Alguien Que no tome Su palabra Te voy a decir algo Que la palabra de Dios Entre En tu sentraña ¡Sí! ¡Come la palabra! ¡Sí! Al ministro La palabra Y que la palabra Y que la palabra de Dios Gobierne toda tu vida ¡Sí! Gloria a la palabra ¡Sí! Gloria a la palabra ¡Sí! Aleluya También dice Josué 1.9 Le dice el Señor La ley de Jehová No se apartará de ti Ni de noche Ni de día Y en ella Meditarás siempre ¿Saben cuando el sucesor Josué Tiene que tomar El puesto de Moisés Medita el pueblo Vamos a obedecerte En todo Josué Haremos lo que tú digas Solamente dependemos De los que Que igual que Dios Estuvo con Moisés También esté contigo Porque los que tienen La palabra de Dios En sus entrañas Traen vida ¡Ay Padre! Los que tienen La palabra de Dios En sus entrañas Traen vida ¡Golpes de conciencia! ¡Ay Padre! Estáis aquí Delante En el capítulo 37 Delante De una palla De huesos secos Pero Él Él diciendo Señor Tú sabes Si ellos vivirán Él siendo mediante A la palabra de Dios Dice Él aquí Por la fequita Porque el que Sobervienta la palabra ¡Ay Padre! ¡Ay Padre! De conciencia De inicia De inicia Al arrepentimiento Que la palabra de Dios Sea glorificada En esta tarde Amén Yo sé que es una iglesia Que tiene conocimiento De la palabra de Dios Y que recibe la palabra y le voy a pasar y entro en el mensaje dice que la predicación de Juan Bautista era arrepentidos porque el reino de Jehová se arranca arrepentidos y que es el arrepentimiento el arrepentimiento es cambio de mentalidad es decir que si tú te has arrepentido a los pies de Cristo no puedes pensar como no te pensarás es un cambio de conducta no puedes hacer ni pelearte con la mujer ni con tu cuñado ni con cualquiera que te quite un puesto en el mercado por cualquier cosa si antes lo fías a él ya no lo puedes hacer porque eres un hijo de Dios y por medio de ese trayecto tienes que tener una conducta nueva el cambio de conducta es nacer de nuevo miren, les voy a decir algo se presenta Nicodemo con Jesucristo Nicodemo era el principal de los judíos escuchen un miembro del sanedrín todos muertes por favor cristian el sanedrín está compuesto por setenta hombres maestro de la ley y doctor de la ley ahora se encuentra Nicodemo con Jesús y ahí te escucha maestro sabemos que vienes de Dios qué hipócrita sales a oscuras de noche para que nadie te vea para que ningún miembro del sanedrín te vea porque si te ven con Jesús qué hablarán de ti y cuánto necesitamos hoy lágrimas en nuestras iglesias cuánto necesitamos que hoy tengamos el alma derramada delante de Dios no importando del qué dirán quizás puedas ser tú el atalaya de mucha gente que pueda venir de iglesia y no tiene que decir Nicodemo Jesucristo con toda la paciencia y el amor porque viva Jesús viva Jesús que aunque vienes conmigo con la apariencia yo soy grande para perdonarte y ya tengo que decir Nicodemo no va a suger Nicodemo tienes apariencia estás transformado por fuera pero no has nacido de nuevo así hay mucha gente oye nuestras iglesias que están transformados por fuera pero que a la hora de la verdad la malgada a la hora de la verdad si quieren que ateralgo lo hacen pero viva los hombres de Dios ay Padre viva los hombres de Dios la iglesia de este lugar es transparente ahí es convertida no exactamente porque Jesucristo se ha presentado hemos nacido de nuevo aplauden, aplauden para Dios por favor hay mucho más mensaje pero voy a terminar con lo que voy a decir ahora está jugando en el desierto fortaleciéndose no esperes fortalecerte aquí esto es un orden de culto se acabó una vida cristiana es una forma de vivir no un culto de una joven un hijo de Dios tiene una manera una forma de vivir y me dice una cosa pero no lo voy a decir está Juan fortaleciéndose en el espíritu en el desierto y cuando sale al desierto de Judá empieza a practicar la palabra de Dios y empieza a repetir porque el reino de Dios se ha percado y vienen los hipócritas los paniseos y los saduceos le dicen quién eres tú y a ellos le da otro mensaje hoy quiero un golpe de arrepentimiento de este lugar pero Juan a los paniseos a los que le dicen generación de víboras dos mensajes diferentes ¿quién nos enseñó a huir de la vida de Dios? está Juan en el desierto de Judá predicando la palabra y su palabra tenía tanta autoridad que dice en la Biblia que la su multitud se dedicaba a leer y lo decían queremos arrepentirnos ahora escúchenme y quiero tomar vuestras mentes y decir un cuarto y rico están los paniseos ahí los saduceos allá los escribas los doctores de la ley todos presentando la palabra de Dios a un genio todos predicando y así nada a todas la ley y la torre sin embargo no se vea Dios no hay milagros no hay mal de conciencia no hay arrepentimiento sin el maldito sale uno del desierto ay madre él podía estar en el templo por extirme porque era hijo de la camina su venida del viaje sacerdocio sin embargo él es obediente a la voluntad no quiero el niño no quiero el ritmo tu ritmo espectacular señor si tú me has llamado al desierto al desierto al desierto al desierto campeón estáis predicando las señalobas vosotros decís que sos de Dios si de pardo sale uno con pelo de camello con un cinto de cuero sin apariencia insignificado te decía hermanos algo grano imagínate comiendo langostas con el simbístico le parecía que un loto hermano parecía pero donde viene y sin embargo cuando abre su boca ay padre sin embargo cuando dice arrepentido que Dios está cerca la gente se pone de rodillas y dice que tenemos que hacer porque nos arrepentimos están los fariseos están los saboteos ellos hablan de Dios pero nada no sentimos nada sin embargo sabes tú del desierto nunca haces un gato abres tu boca y todo el mundo de rodillas hoy necesitamos a gente como Juan que el ministro desde el desierto que tenga y produzca arrepentimiento aplaudo para Dios por favor ¡Aleluya! 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 ¿Para qué queremos aparentar a uno de los ojos? ¿Quiere que Dios te quise? ¿Quiere que Dios te quise? ¿Quiere que Dios te quise? y es la primera vez que voy a contar este testimonio en una iglesia pero miren y con este testimonio voy a terminar que alguien me dedicaba a comprar y vender coches me llama a matrimonio por un coche y me dicen mira que tienes este coche y tal ¿cuál me interesa? le digo vale quedamos sentado a gasolinera vale quedamos en la gasolinera y viene un matrimonio el coche era para la mujer y mientras estén viendo el coche el matrimonio escuchen bien las mujeres se me quedan mirando de una manera fuera de lo normal no sabía interpretar esa mirada mira una forma de plenar una mirada yo no hice caso total que me dicen que se quedan en el coche y quedamos para el día siguiente quedan en la gestoría y si les hacía el favor de llevarlo hasta su casa que me vio de un pueblo de un lado llevo un candado vamos a la gestoría lo cambiamos de nombre y te lo llevo a casa en vez de ir a ver me están dando inca se pasa el día siguiente y en la gestoría la mujer se me quedaba mirando igual no apartaba la mirada de mis ojos yo seguía sin hacerte caso no sabía interpretar lo que estaba pasando terminamos de cambiar los papeles y cojo el coche y se lo llevo a su puerta de su casa a la cochera pero cuando llegamos a la cochera dejamos el coche y salimos del coche y quedamos fuera y me quedo se me queda mirando otra vez y empieza a llorar como una niña de dos años y dice no sé qué es lo que tienes pero lo que tienes yo también lo quiero no sé lo que me estás transmitiendo pero tú tienes que ser un siervo de Dios me quedo así impactado hermanos y lo sé soy un siervo de Dios predicó su palabra y cuando le dije eso se cayó de rodillas llorando de una manera sobre la tumal y entonces me dijo Señor háblale de mí porque es necesario que sea restaurada y le dije así te dice el Señor Dios te restaura hoy y empieza a llorar y confiesa con él llora cristiana llora cristiana llora al culto lo que pasa que desde que me casé con este que es un genito satánico me prohibió ir al culto y desde ese momento un rumor ha de dao vivo zaranteada por los fanos porque en mi casa hay demonios por culpa de mi marido me giro al marido y le digo yo soy de cambia y el marido me advienta yo de la vida no empezó a ir a dar y le decidió a Jesucristo aplaudimos para Dios aplaudimos viva Dios viva Dios la palabra de Dios tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder cuando salga hasta el fuera nos pide la palabra ser único de Dios predica la palabra en el nombre de Jesús aleluya aleluya sí podemos por favor cerrar los ojos un momento darle gracias al Señor santo toca ahora Cristian toca toca Cristian ahora sin miedo gracias gracias a Dios gracias a Dios no hay que grabar las colabandas de Jesús dígame al Señor que la misión está con él con la navasco la navasco la navasco ahí está el Espíritu Santo administrando tu vida aleluya deja que hoy Dios te recupere ay Padre viva la selica de Dios gloria a tu santo bendito aleluya gloria al nombre de Dios santado eres el Padre